Ahora sí, la guerra está declarada. Dele que el pacto de no agresión quedó roto para siempre y que ahora sí sabrán quién es la javiota. Doña Pilar pone un alto al desprestigio de Mariana. Acepten su derrota. Les ganó una mujer sencilla y trabajadora. Les ganó con inteligencia y con la clase que a ustedes les falta. Y Rodrigo desconfía más que nunca. ¿Te preocupa que Mariana Franco esté trabajando con Santoveña? Grandes éxitos de Telenovela presenta Destilando Amor, domingo 4.30 de la tarde. Solo por Telenovelas.